En Perú viene a ti, Música Maestro Me honra estar con ustedes, porque también siento el Perú en mis entrañas Manos arriba, todo el mundo No le creo, de Las Vegas han venido para Leven De Las Vegas hemos venido para Leven Desde Las Vegas, desde Las Vegas, desde Las Vegas, Nevada Desde Las Vegas, Nevada, desde Las Vegas, Nevada Oye, ¿no es tan cerca? No, es 5 horas Desde allí se va a llegar Eso, es un pueblo peruano que vienen a celebrar la fiesta Qué bonito ese, se lo lo hacen Ustedes Por amarte, por desearte Por amarte, por desearte ¡Vamos por un podcast! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca Nunca, pero nunca La ciudad no hay Muchísimas gracias Ayer hubo fútbol y quién ganó, quién ganó, quién ganó, quién ganó. Más ganó, quién ganó, quién ganó. Todo el mundo arriba se convierte en la locura. Para una rica. ¡Para oler ritmo! En cualquier parte de las pliegas peruanas decimos que hay algo muy importante que en cada sitio, en cada rinconcito, hasta en el sitio más chiquito de nuestra maravillosa tierra ¡Se baila Cumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los que todavía juegan porque a los que están un poco cansados se paran y se ponen a bailar. Y queremos ver con las manitos arriba, ¿ok? Música Y ¿dónde están las mujeres fieles? Las mujeres fieles. Sí, sí, sí. Y ¿dónde están las mujeres fieles? Música 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 Música